Hoy, después de tantos años, volvemos a encontrarnos Sin querer nuevamente, el destino nos pone de frente a los dos Ven, mi querida exesposa, si dispones de tiempo, de algunos momentos, te invito a un café Bien, ¿cómo está nuestro hijo? Dile que con cariño sus besos de niño los guardo en la piel Sé, que te has vuelto a casar como ayer, me alegra mi bien, me alegra mi bien ¿Y cómo te va con él? ¿Y cómo te va con él? Con esa mirada puedo adivinarte las noches de hiel ¿Y cómo te va con él? ¿Por qué te quedas callada? El verte me asombra, ya no eres ni sombra de aquella mujer Bien, ¿cómo está nuestro hijo? Dile que con cariño sus besos de niño Yo los guardo en la piel, sé, que te has vuelto a casar como ayer Me alegra mi bien, me alegra mi bien Me alegra mi bien, me alegra mi bien ¿Y cómo te va con él? ¿Y cómo te va con él? Con esa mirada puedo adivinarte las noches de hiel ¿Y cómo te va con él? ¿Por qué te quedas callada? El verte me asombra, ya no eres ni sombra de aquella mujer ¿Y cómo te va con él?